El equipo del patrón estadounidense, Bob Johan y el gran Adolfo Cambiaso, se ha enfrentado a RH, equipo de Ben Soleimani, Nico Pérez, Facundo Sola y Santiago von Berit, en la primera semifinal del día. Ha sido a las 5 de la tarde, en la cancha 3 de los Pinos. El Ayrton, el equipo de los hermanos Gonzalo y Facundo Pérez, campeón de la Copa de Oro 2013, ha buscado defender su corona. Para ello debe vencer a Kim Power, la formación que tiene a Alejandro Musío y Marcos Di Paola como figuras destacadas. La segunda semifinal se ha jugado en la cancha 4 desde las 6 y media de la tarde. En la tarde de ayer martes se pusieron en juego las semifinales de la Copa Subsidiaria. Lechuza Caracas y Alcon Gallery se clasificaron a la final tras vencer a la Indiana y Royal Salute respectivamente. Lechuza Caracas derrotó a la Indiana 11-6 en el templo de Haig Gallery. Hizo lo propio con Royal Salute 9-3. Por otra parte, Usman disputará su tercera final consecutiva tras ganar ayer en las semifinales de la Copa Oro de Bajo Handicam. La formación que integran Aris Facchiato y Dielio Balcón, Felipe Gómez e Iván Maldonado derrotó a Siles por 13-10 y va por la triple corona en este nivel tras haber ganado ya la Copa de Bronce y la de Plata. Serdañola será otro equipo finalista tras haber vencido a Valdeparras 12-7 en las restantes semifinales de Bajo Handicam. Usman y Serdañola reeditarán el duelo que ya tuvieron la ocasión de hacer en la Copa de Plata.